Jueves de la 21. En la semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida de sus horas? Pues dichoso es el criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará a pedazos, como se merecen los hipócritas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos quedan tres días de la lectura del Evangelio de Mateo. Y los tres tienen un mismo tema, el discurso escatológico de Jesús, el quinto y último de los que Mateo nos ofrece en su Evangelio, organizando los dichos de Jesús. El discurso escatológico se refiere a los acontecimientos finales y en concreto a la actividad de vigilancia que debemos tener respecto a la venida última de Jesús. Hoy nos dice que, con dos comparaciones muy expresivas, el ladrón puede venir en cualquier momento, sin avisar previamente, y el amo que puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. En ambos casos, la vigilancia hará que el ladrón o el amo nos encontremos preparados. Nos va bien que nos recomiende la vigilancia en nuestra vida. No es que sea inminente el fin del mundo con la aparición gloriosa de Cristo, ni que necesariamente esté próxima a nuestra muerte, pero es que la venida del Señor a nuestras vidas sucede cada día. Y en esta vigilancia, descubierta con fe vigilante, la que nos hace estar preparados para la otra, la definitiva. Toda la vida está llena de momentos de gracias, únicos e irrepetibles. Los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado. Preguntémonos, desperdiciamos nosotros otras ocasiones de encuentro con el Señor. El estudiante estudia desde el principio de curso. El deportista se esfuerza desde que empieza la etapa de entrenamiento para llegar al campeonato. El campesino piensa en el resultado final ya desde la siembra, aunque no sean inminentes ni el examen ni la meta definitiva ni la cosecha. No es de insensatos pensar en el futuro, es de sabios. Día a día se trabaja el éxito final, día a día se vive el futuro. Y si se aprovecha el tiempo, se hace posible la alegría final. Por eso Jesús nos dice, estén preparados. Buena consigna para la iglesia, pueblo peregrino, pueblo en marcha, que camina hacia la avenida última de su Señor y Esposo. Buena consigna para unos cristianos despiertos, que saben de dónde vienen y a dónde van, que no se dejen arrastrar, sin más por las corrientes del tiempo o de los acontecimientos. Estar en vela no significa vivir con temor, ni menos con angustia, pero sí con seriedad. Porque todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús cuando nos diga, si es así, muy bien, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!